Chicos, ya regresé de mi viaje y me vine aquí con mi hermana, con mi mami y con mi sobrinito a este pueblo que se llama Hueco. Y no sé si ustedes saben el show que se llama Fixer Upper. Bueno, aquí es en donde viven las personas, la muchacha y su esposo y su familia en Hueco. Y aquí vamos a ver la tiendita de ella y todo. Mi hermana le gusta mucho este show también a mi mami. Entonces estamos muy emocionadas por estar aquí. Mi hermana ya había venido aquí, pero yo no. Yo nunca había venido aquí. Yo nada más siempre pasaba por aquí, pero nunca, nunca me había parado en el pueblito. Y sí, aquí estamos. Miren, se ve bien bonito. Miren, es muy famoso ese, ¿cómo es el lugar? ¿Cómo eso? No sé qué será. No. ¿Qué es eso, mami? ¿Eso? Silos. ¿Se llaman silos? No. Antes ponían comida o agua. Dice mi hermana que ahí antes ponían comida o agua. Y pues ahorita nada más no es nada, ¿o qué? No, no es nada. Ahorita Nada más lo tienen como para que se vea bonito Y sí se ve bien padre Es como si fuera como el lobo Era antes nomás que no lo destruyeron O eso es lo que era antes dice Pero nada más que lo dejaron ahí No lo destruyeron Y pues sí, se ve bien chido Miren, está bien grandote Y encontramos estacionamiento Porque por si ustedes quieren venir para acá El estacionamiento está de este lado Y es gratis Y no tienes que estar estacionándote Como en la calle Te puedes estacionar en ¿Cómo se llama? En el estacionamiento ese Bueno, ahorita les enseño bien Cómo es que está aquí Te dan este papel Y básicamente escoges lo que quieras Pedir Y además lo llenas Lo que quieras Y luego ya se lo das ahí Para que no estén esperando Diciendo como ¿Qué es lo que voy a querer? Como para no tardarte tanto Ah, ok, ok, ok Como para hacer la línea más ágil Y más rápida Ah, miren Qué chido Oye, oye Escuchen lo que van a ver en esta semana Va a haber concierto Ponte Van a cerrar todas estas calles ¿Oye, esta semana? Sí Oh Pero no Yo sí Tú sí, verdad De hecho No, ya no Tú no vas a hacer Y el café Yo quiero un café ¿Cuántos cafés quieren? Ok chicos Aquí me está diciendo mi hermana Que aquí nada más es la panadería Es como una panadería Y venden como café nada más Café descafeinado Y café regular Y aquí es donde está la línea Para esperar a que nos atiendan Y la línea sigue toda hasta allá O sea, para allá todo Y está bien bonito Pero estamos Estamos yendo medio rápido Porque ya tenemos aquí nada más Como unos cuatro minutos Y ya estamos aquí en la puerta Ya llegamos aquí adentro Y miren Aquí está todo De magnolia Ay, qué padre Qué chido, qué chido, qué chido Yo no puedo hacer como tú Que puedo cortar y cortar Yo tengo que ser un solo Dale, ándale Tú dales sobres Chicos, les tenía que mostrar el baño Miren qué bonito está Está bien, bien bonito Miren Wow, miren qué chido Está bien bonito el baño Wow Wow, that is so cool Qué bonito Miren Oh Voy a ver una foto aquí Ok, ya llamaron nuestro nombre Ya nos dieron nuestras cosas Y ahora nada más Voy a echarle la lechita A mi café Y es todo Y te dan la comida Y acá de este lado Miren Wow, qué bonitos cupcakes Miren qué rico se ven Ya nos dieron nuestros cupcakes Y Yummy Qué rico ¿Veces todos diferentes? Wow, this is so cool Qué chido Miren Miren Miren, esta es la tienda de Magnolia Uy, qué emoción Ahorita nos acabamos de tomar fotos Si quieren pasar al Instagram De mi mami y mío Se los voy a poner aquí Para que nos sigan ahí en Instagram Ok Miren chicos Qué hermosos están estos Wow Hay tantas cosas aquí Que ver Las bolsas A mí me encantan las bolsas Uy Quiero ver las bolsas Oh my god Están bien bonitas Eso está bien padre 188 Wow Miren, les quería enseñar mi outfit En este espejo Está bien padre este espejo Tengo una de manga larga Negra Con mis jeans Que los agarré en una thrift store Son de Tommy Miren Y mis botas blancas Doc Martens Ok, ya salimos De ahí de la tiendita Y ahora vamos a ir Atrás de la tiendita Está como un patio En donde está Como sacate Pero es sacate sintético Y está bonito Miren Aquí te puedes venir Con una manta Y poner tu picnic Porque también hay aquí Hay restaurante Y puedes traer tu picnic O puedes jugar Con tu familia Está bien bonito Miren Magnolia Qué bonito se ve Wow Qué emoción Poder estar aquí Miren chicos Ahí es como se ven Todos los locales De comida Hay de diferentes comidas Nada más que nosotras Nada más vamos a estar aquí Como grabando Para ver Qué tal está aquí Y nos vamos a ir Al restaurante Que es de Magnolia De la pareja Que hace Las transformaciones De casas Y las Como Todas las cosas Que hacen ellos De Magnolia Y pues mi hermana Está bien emocionada Porque mi hermana Siempre ve ese programa Siempre 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 Y mi sobrinito También Como se la pasa Viendo este programa Mi hermana También mi sobrinito Sabe quiénes son Y todo eso Miren Yo quería este té Quería probar este té Es nada más Sweet tea Pero viene como En una En una jarrita De esas Como de Mason jar Y yo quiero una De estas Entonces voy a comprar una Miren chicos Compré Compramos las tres De este té Está bien rico Es de ese local Que está ahí Y está bien rico Es un té dulce Lo compramos Más que nada Por la Por la jarrita Esta chida Ok chicos Miren Yo agarré Un hot dog De un local Que está allá De aquel lado Y mami agarró Una hamburguesa Mi sobrino Agarró una pizza Y mi hermana También una hamburguesa Pero el mío Se ve más delicioso Más rico Que todos Yum Ella 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 Miren chicos Le compraron una Mi mami le compró Una sandía A Samuel Miren que rica Se la está tomando Yummy Prince Que rico So you can show Que rico Papi Yummy In my tummy Looks like Shit spot Acres ¡Suscríbete al canal!